Listo, mi Daris, el micrófono es todo tuyo. Ok, disculpen. Muy buenas noches. Mi nombre es Daris Hernández, como ya bien lo decía Natalia. Vivo en la ciudad de Sincerejo, Colombia, y estoy orgullosa de pertenecer a esta hermosa compañía. Hoy les quiero presentar el plan de negocios Atomy, que es la revolución del mercado en red sobre plataforma. Sigamos. Este es nuestro lema. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir con humildad. Sigamos. Y ahora les presento esta maravillosa compañía. Atomy es una compañía de Corea del Sur en expansión global, con un sistema de mercadeo de plataforma que distribuye productos premium a menor precio posible. Siendo pioneros bajo este concepto único en el comercio online. Sigamos. Y ahora les presento nuestro presidente, Hank Lippa. Este es su currículum, su hoja de vida. En 1992 inició en Marketing Australia Network. En 1995 empezó su propio negocio con gran éxito. En 1999 recibió el premio Platinum Award por Network Marketing Corea y se convierte en el primer presidente del club de líderes de Network Marketing Corea. En el año 2000 empieza un negocio en línea llamado Ayancorea.com con más de 100.000 productos en línea. No teniendo mucho éxito debido a que la idea de tener este negocio en este año hace 21 años atrás. Recordemos que la tecnología, los celulares, el internet, no eran tan avanzados como en este tiempo. Mucho menos un negocio de esta magnitud. Este hombre siempre ha sido un visionario, pero en este momento sí se le fueron las luces. Porque, bueno, como les digo, no era porque no tuviera visión, no tuviera éxito este negocio, sino porque las personas no conocían estas tecnologías. En el año 2009 inicia con Atomy. En el año 2013 se convierte en vicepresidente de la Sociedad Coreana de Nutrición y Ciencias de Alimentos. En el año 2015 inicia como vicepresidente de la Asociación de Mercadeo en Red de Corea. Y en el año 2019 es presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea. Atomy está asociado estratégicamente con dos compañías. CAERIN, que es el Instituto de Energía Atómica de Corea. Ya ustedes vieron la NASA, pero en Corea. Y con Colmar, Vienes, que es el instituto más, el laboratorio más prestigioso del mundo. Sigamos. CAERIN, como vemos aquí, fue creado para fortalecer el sistema inmune de los científicos en Corea. Y Colmar fue creado para producir todos los productos que CAERIN desarrolla. En sus investigaciones. Son más de 100 productos o 100 años de experiencia en el mercado, en el mundo, trabajando para las personas. Y Atomy, que es la compañía que se encarga de distribuir todos esos productos que Colmar produce para, en el departamento audiovisual, o sea, los da a conocer y luego los produce o los da a conocer también en nuestra tienda virtual. En Atomy manejamos productos de primera necesidad y de cuidado masivo, de consumo masivo. ¿Qué productos manejamos? Cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar, alimentos. Son productos de una calidad absoluta a un precio absoluto, o sea, nuestros productos no son comparados con ningún otro producto que encuentras en el mercado. Nuestros productos son únicos, son increíbles y a un precio totalmente justo. O sea, cualquier persona tiene la posibilidad de tener estos productos en su casa. En Atomy manejamos dos estrategias. La primera es la estrategia Gensiel Global Sourcy and Global Cell. Es una estrategia para expandirse globalmente, adquiriendo productos de todo el mundo que cumplan con nuestro estándar de calidad absoluta y precio absoluto. Para luego ser distribuido a través de la red de distribución global bajo la marca Atomy. ¿Qué productos manejamos? Por ejemplo, la pasta dental de Corea, el aceite de aguacate. Ustedes saben que el aguacate es uno de los mejores productos que tiene México. El complejo B de Estados Unidos y el café negro arábico, que es una combinación entre el café de Brasil y el café de Colombia. También manejamos la estrategia MASTIS, que viene de la combinación de dos palabras en inglés. MAST que significa público y TIS que significa prestigio, es decir, prestigio para las masas. Atomy ofrece los mejores productos del mundo a un precio asequible. Esta filosofía responde al más preciado deseo del consumidor y representa para Atomy la garantía de su éxito. Además, en Atomy contamos con un canal que nos permite organizar nuestro negocio, mirar la tienda, nuestros productos, las características de los productos, capacitarte y todo eso a un clic de ti. Porque donde hay internet, ahí está tu negocio. Y los invitados que tenemos esta noche se preguntarán por qué comenzar con Atomy. Con Atomy nos ofrece una inscripción totalmente gratis, sin cuota mensual o anual, sin cargo adicional por compras en línea, sin compras mensuales obligatorias. Porque cuando se compra por deseo y sin obligación, desarrollamos un negocio para toda la vida. Aquí en Atomy no te obligan a comprar. Tú compras cuando necesites, lo que necesites, a la hora que necesites. Bueno, además nosotros somos una empresa global. Es decir, podemos inscribir personas de todas partes del mundo, donde se encuentre la compañía, donde ya esté la compañía haciendo sus negocios y en más de 50 países que están en proceso de apertura. Además, en Atomy manejamos un sistema binario. Les vamos a explicar un poquito cómo se maneja este sistema binario aquí en Atomy. Aquí podemos decir, esta soy yo, una persona de Colombia. Me inscribió una persona, la persona que me invitó a hacer el negocio, y yo estoy debajo de esa persona. Luego, yo voy a formar dos equipos. Un equipo a mi derecha y un equipo a mi izquierda. Un equipo a mi izquierda y un equipo a la derecha. Esto es profundidad a profundidad ilimitado. Puedo traer todas las personas que yo quiera, como les decía anteriormente, y de cualquier parte del mundo. De México, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de aquí mismo, de Colombia, de todos los países en donde ya hacemos presencia y en los países donde todavía no estamos. Porque es un sistema que es mundial y esa es nuestra segunda característica. ¿Cómo nos miden aquí en Atomy? En Atomy nos miden por puntos de valor. ¿Qué son los puntos de valor? Los puntos de valor están diseñados para ser asignados a cada producto dentro de la compañía. Por ejemplo, aquí el Diffen tiene un puntaje de valor de 57.200 puntos. La mascarilla diaria tiene un punto de valor de 3.800. Y Atomy Absolute tiene un punto de valor de 130.000. Este punto de valor es diferente al precio de cada producto. Estos puntos de valor están divididos, se puede decir, en puntos personales y puntos grupales. En estos momentos les voy a hablar de los puntos personales. Para tú empezar a generar ganancias aquí en nuestra compañía, tienes que activarte con 10.000 puntos de valor personales. O sea, con cada compra que tú hagas dentro de la empresa, ya estás empezando a acumular esos puntos de valor. Esos puntos de valor son generados, como te decía, por cada compra que tú hagas aquí en la compañía. Son acumulables. Se suman hasta que lleguen a un tope máximo. Nunca se vencen. No generan comisión por sí solos. No se eliminan nunca. Y nuestros puntos grupales, que es nuestra segunda clase o tipo de puntos, son las compras generadas por cada una de las personas que pertenecen a tus equipos. Te permiten ganar dinero de manera residual y al infinito. O sea, por cada una de las personas. O sea, si tienes 5.000 personas en tu red, tú vas a ganar por cada una de esas personas, no importa en qué momento la trajiste a la compañía. Los puntos se generan tanto en tu pierna izquierda como en tu pierna derecha. Se suman todas las compras de grupo. No se eliminan hasta que se pague al menos una comisión. Sigamos. Y ahora mi amiga va a seguir con la comisión general, nuestra segunda parte de la conferencia. Gracias, mi Daris. Gracias, gracias por la presentación. Bueno, como lo decía Daris, nosotros tenemos dos tipos de puntos, ¿cierto? Pasemos. Y puntaje grupal. Como lo decía mi amiga Daris, mi compañera Daris, el puntaje personal nunca se pierde, siempre se va acumulando. Cada vez que tú compras en Atomy, cada vez que tú vas adquiriendo algún producto de Atomy, ese puntaje se va sumando, se va sumando. Nunca se pierde. Se acumula con el tiempo, permitiéndonos ganar, ganar, ganar más comisión. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para generar comisión en Atomy? Cumplir con esos dos tipos de puntos, tener puntaje personal y puntaje grupal. Nosotros nos tenemos que activar, la membresía es gratuita en Atomy. Aquí tú ingresas totalmente gratis, pero hay que activarse, hay que activar el código. Hay que empezar a probar los productos de Atomy. Los productos de Atomy son productos que sí o sí tenemos que consumir por pura y física necesidad humana. Productos para el cepillado de los dientes, champús, productos para el lavado de la ropa, lavado de la losa. O sea, productos que sí o sí tú compras todos los meses. Entonces, tú no te vas a activar, tú te vas a activar comprando lo que siempre compras en el supermercado, lo vas a comprar en tu tienda online. De esa manera te vas a activar con 10 mil puntos de valor para empezar a generar comisión. Esa es la primera condición. Ustedes me preguntarán, bueno, más o menos, ¿cuántos son 10 mil puntos? Más o menos, entre 20, 25 dólares, 70 mil a 100 mil pesos colombianos. Más o menos. O sea, es una compra mínima. Y de esa manera tú vas a empezar ya, ya cumpliste con el primer requisito para recibir comisión. El segundo requisito es cumplir con un puntaje grupal. Recordemos lo que dijo Daris, ¿qué es el puntaje grupal? El puntaje grupal es el que va a ir haciendo cada miembro de mi equipo a través de las compras. Es el que se va a ir acumulando en mis equipos a través de las compras que hacen los miembros. Entonces, cuando yo me activo con 10 mil puntos de valor y mis organizaciones acumulan 300 mil a la izquierda y 300 mil a la derecha en puntaje, yo ya voy a estar generando mi primer comisión, que son 20 dólares. Ustedes dirán, 20 dólares o 70 mil pesos, pero eso no será muy poquito. Les voy a decir que no. ¿Y el por qué? Porque esos 20 dólares pueden ser diarios. Y vamos a verlo aquí en un ejemplo mucho más didáctico. Aquí estoy yo, me activé con 10 mil puntos de valor, ¿cierto? Hice mi primer compra, activé mi código y mis equipos, tanto los de la izquierda como los de la derecha, acumularon 300 mil puntos en ese día. Hoy que es jueves se acumuló ese puntaje. No importa cuántas personas, no importa si esas personas hicieron un puntaje mayor, un puntaje menor. Sencillamente sí acumuló. El sistema me va a sumar el acumulado. Recordemos que es hasta el infinito. ¿Cuántos? Desde la primera persona hasta la última me va a sumar ese puntaje. Entonces, cuando eso pasa, yo generé esa comisión. Hoy jueves estoy generando esa comisión. Como ya me cancelaron, ya me liquidaron esa primer comisión, hasta ese momento es que mis equipos se enceran. Volvemos otra vez a cero, pero resulta que el viernes otra vez mis equipos acumularon 300 y 300. ¡Qué belleza! Vuelven y me liquidan 20 dólares o 70 mil pesos. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo. Si son 10 veces las que mis equipos tienen esta dinámica, 300 y 300, pues yo voy a generar 200 dólares en el mes. Pero imagínense que sea el doble. ¿Qué? Resulta que la compañía me va a cancelar esos 400 dólares o 1.400.000. Y si en septiembre, por cosas de la vida, tampoco pudieron comprar, pero tuvieron la misma dinámica, ese movimiento, 300 y 300, los 20 días hábiles del mes ustedes vuelven y comisionan. En Atomi, nadie te va a obligar a comprar. Nadie. Con solamente activar el código, con eso tú ya puedes empezar a generar ganancias. ¿Pero qué pasa? Vamos a seguir consumiendo, porque los productos de Atomi son maravillosos. Entonces, precisamente hoy estaba hablando con una asociada de Ecuador y me dijo, definitivamente, cuando uno prueba los productos de Atomi, porque ella ya hizo su primer compra, uno no se ve sin los productos de Atomi. O sea, uno, los productos de Atomi son tan, tan buenos, que tú tienes que seguir comprándolos. O sea, porque realmente son muy buenos, son rendidores, son de una calidad absoluta. Entonces, va a llegar el momento en que recuerda que ese puntaje personal se va a acumular. Entonces, vamos a llegar a 300 mil puntos personales, porque como esas compras personales, ese puntaje nunca se va a perder, va a llegar el momento en que tú acumules 300 mil. Y tus equipos, digamos que también acumulan 300 y 300. Yo ya no voy a generar 20 dólares diarios. Yo ya voy a generar 60 dólares diarios cuando yo, en mi ID, acumule 300 mil puntos de valor o 210 mil pesos. Recordemos, pueden ser diarios. Aquí en Colombia, una persona que genere 210 mil pesos diarios, en estos momentos, complejo. Llegamos a un punto de que voy a estar acumulando en mi ID 700 mil puntos de valor. Cuando eso ocurre, cuando yo llego a ese tope, voy a, y mis equipos también llegaron a 700 y 700, porque recordemos, no vas a ser tú solo o tú sola trayendo personas, ¿sí? También vas a traer gente que quiera seguir recomendando, porque los productos son tan buenos que, pues sí, cuando tú pruebas algo muy bueno, tú sencillamente recomiendas. Pero la diferencia es que aquí Atomi te va a pagar. O sea, cuando tú vas a un restaurante bueno y te gusta la comida, te gusta la atención, tú lo recomiendas, pero ese restaurante no te paga. Atomi te va a pagar por eso. Entonces tú vas a traer más personas que van a recomendar a más personas los productos de Atomi. Y eso va a hacer que tus organizaciones crezcan exponencialmente. Y va a llegar el momento en que tú vas a acumular 700 a la izquierda y 700 a la derecha, que tus equipos van a acumular ese puntaje. Cuando esto pasa, tú vas a poder estar generando una comisión diaria de 120 dólares, 420 mil pesos. Imagínense que esto sucediera, no digamos los 20 días del mes, vamos a decir que ocurre 10 días. Estaríamos hablando de 1.200 dólares diarios, más de 4 millones de pesos. Guau, ahora sí es interesante, ¿cierto? Seguimos. Cuando llegamos a un acumulado en puntaje personal de 1.500.000, yo en ese momento, y mis organizaciones, también recuerden que van a ir creciendo. Sus organizaciones, eso es un organismo vivo, o sea, las organizaciones no se van a quedar quietas, porque van a haber más personas trayendo y recomendando los productos de Atomi. Entonces cuando esto ocurre, y llegamos a un tope de 1.500.000 a la izquierda y 1.500.000 a la derecha en puntos, en compras de mis organizaciones, yo voy a estar generando una comisión de 240 dólares, más de 800.000 pesos colombianos. Y recordemos que esto puede ser diario. Cuando llegamos a 2.400.000 en puntaje, porque sí o sí va a llegar ese momento, porque recordemos, ¿cuál es el principio del puntaje de valor personal? Nunca se pierde, siempre se acumula. Entonces en algún momento llegaremos a tocar esa cifra de los 2.400.000. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Cuando llegue ese momento, vas comprando y vas acumulando y vas acumulando y va a llegar ese momento. ¿Qué compañía que te dice ahí? Te dice, bueno Daris, usted ya acumuló el puntaje máximo de puntos personales que va a acumular usted de aquí en adelante. Ya no tiene que acumular más. Óiganme bien, y quiero que analicen esto. ¿Qué compañía en el mundo te dice que ya no tienes que acumular más puntaje? Ninguna. Absolutamente ninguna. Entre más arriba estés, ese paquete que tienes que comprar obligatoriamente, todos los meses va a ser más grande. Va a ser más grande. Aquí tenemos un dicho en Colombia que dice que sale, como sale más caro el caldo que los huevos. ¿Por qué? Porque imagínate de esa comisión que te llega, te toca destinarla para un paquete grandísimo. Aquí no. Aquí la compañía te dice, mira, si tú vas a hacer una compra, porque entonces no puedo comprarlo. Claro que vas a comprar, porque vas a seguir recomendando los productos y los vas a seguir utilizando. Pero esa compra no la vas a hacer debajo de tu código. Vas a colocársela a alguna persona de tu organización, algún líder. No solamente para darle puntaje a esa persona, para ayudarlo, sino también para que ese puntaje suba a toda la organización. Esa es la belleza y la justicia de este plan de compensación. Es un plan de compensación hermoso y justo. Entonces, cuando eso ocurre y mis organizaciones acumulan 2 millones 400 a la izquierda y 2 millones 400 a la derecha, porque esto va a pasar en algún momento, tú vas a estar generando una comisión que recuerda, escúchalo bien, puede ser diaria de 360 dólares, más de un millón de pesos colombianos. Haz cuentas, coge la calculadora, cuánto de eso sería diariamente, cuánto. Y mira el salario tan impresionante, que te puedes estar ganando aquí en Atom. Seguimos creciendo. Recordemos que ya no vamos a seguir agrandando ese puntaje personal, pero mis organizaciones van a seguir creciendo. Y va a llegar un momento en que hagamos 6 millones en puntos a la izquierda y 6 millones en puntos a la derecha. Voy a estar generando una comisión de 600 dólares. Recordemos, escúchenlo, que puede ser diario. Llegamos a 20 millones a la izquierda y 20 millones a la derecha. No tengo que acumular más puntaje personal. Les repito, no tengo que acumular más puntaje personal. Yo voy a estar generando una comisión que puede ser todos los días de mil dólares, más de 3 millones de pesos colombianos. Y llegamos a 50 millones en puntos a la izquierda y 50 millones de puntos a la derecha. Yo voy a estar generando una comisión de 1,200 dólares. Esto puede ser todos los santos días del mes. Más de 4 millones de pesos. Más de 4 millones de pesos colombianos. En Atomy, estas oportunidades, esta oportunidad de generar más de 50 mil dólares, las tenemos todos. Porque muchas veces, este tipo de negocios nos da un poco de temor. Porque, ¿qué es lo que normalmente se dice? Es que siempre van a llegar. Los primeros que llegaron son los que van a llegar. Ya el resto no va a llegar. Resulta que aquí en Atomy no pasa eso. Porque las mismas oportunidades que tuvieron las personas, los primeros que empezaron hace 12 años, las tienen las personas que empezaron hace 5, hace 3. Yo que empecé casi hace un año más o menos aproximadamente a hacer este maravilloso negocio. Tú que hasta ahora escuchas el plan de compensación y que hoy te vas a tomar la decisión. O mis amigos y compañeros de Ecuador que empezaron en febrero. Aproximadamente tomaron la decisión. Vamos a tener las mismas oportunidades. Porque es que Atomy tiene un límite en este pago de comisión general, que es el verdadero residual. Atomy va a pagarnos hasta 50 mil dólares. Tiene un techo. Atomy tiene un límite. Hasta ese límite en esta comisión general, repito, en esta comisión general nos van a pagar. Atomy no ha tenido ni va a tener que cambiar su plan de compensación ni una sola vez. El plan de compensación que se le entregaron a los primeros 17 miembros que empezaron hace 12 años, es el mismo idéntico, idéntico que el que tenemos ahora, que el que les estamos presentando a ustedes. Atomy no ha dejado de pagar ni una sola vez una comisión. Puntualito nos paga las comisiones. Esta es la belleza de este negocio. Esta escalera es la misma de hace 12 años, de hace 5, de hace 3, de hace un mes. Es la misma ahora, igualita. ¿En qué velocidad la quieres subir? Pues que a la velocidad la pones tú. ¿Qué tan grandes son tus sueños? ¿A qué ritmo quieres ir? Bueno, seguimos. Nosotros tenemos, aparte de esta comisión general, tenemos un bono de maestría. Entonces aquí tenemos 7 niveles de maestría. 7 niveles de maestría donde vamos a estar acompañados de nuestro auspiciador y de nuestro equipo. Porque aquí en Atomy, en ese camino al éxito vamos a ir todos de la mano. Porque en Atomy sí o sí hay que trabajar en equipo. Yo no les voy a hablar de los 7. No me voy a detener a hablar de los 7. Voy a hablar de una manera muy general de los 7. Pero me voy a detener en dos. En el Sales Master, que es el primero y el segundo, que es el diamante. Entonces, ¿qué debo hacer para ser un Sales Master? Para subir ese primer escalafón. Debo cumplir con dos condiciones. La primera condición es tener en mi ID un puntaje acumulado de 700,000 puntos de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ya he acumulado 700,000 puntos de valor en las compras que he hecho para mi casa. O sea, para mi casa. Recordemos aquí no somos vendedores. Aquí somos consumidores inteligentes. Cuando yo llegué a ese punto y ya tengo un equipo a la izquierda y un equipo a la derecha, yo ya cumplí con la primera condición para calificar para la maestría. Pero debo cumplir con un segundo, con una segunda condición. Y es tener en el equipo de la izquierda y en el equipo de la derecha acumulados 2,500,000 en puntos de valor. Pero no en un día. La compañía me va a dar 15 días, una quincena para acumular ese valor. Ella me mide del primero al 15 y el 16 a fin de mes. Yo tengo dos oportunidades de calificar para la primera maestría. Un Sales Master está generando comisiones aproximadas de 2,000 dólares, 7 millones de pesos. Cada vez que yo subo ese peldaño, un peldaño, por primera vez la compañía me da un bono. En el caso de la maestría de Sales Master, me va a dar un bono en producto de dos sistemas completos de DEFEN y un sistema cuatro pasos. La segunda maestría, diamante. Diamond Master, maestro diamante. ¿Qué debo hacer para subir a diamante? Entonces, como Sales Master, porque aquí no nos podemos saltar ninguna maestría. Aquí tenemos que subir escalón por escalón. Entonces, como Sales Master, para llegar a los siguientes escalafón, lo que yo debo hacer es tener acumulado en mi ID 1.500.000. Entonces, cuando yo llegué a ese 1.500.000, yo ya estoy cumpliendo con la primera condición. La segunda condición, y ahora ustedes se van a dar cuenta porque decimos que es el acompañamiento al éxito, los niveles de maestría. La segunda condición es tener a mi lado izquierdo y a mi lado derecho dos Sales Master a cada lado. O sea, cuatro Sales Master en total. Debo ayudar a cuatro de mis líderes a subir a la mismo escalón donde yo estoy. Debo ayudarlos a que se conviertan como yo en Sales Master. Hasta que esto ocurre, yo puedo subir al siguiente escalafón. Si yo no le ayudo a mi equipo y si yo no lo acompaño en esa escalera al éxito, pues yo no voy a tener éxito en Atom y me quedaré como Sales Master y ahí moriré. Entonces es importantísimo ayudar ya para la cara a cada uno de nuestros líderes. Todos, todos son importantes. La compañía me pide cuatro, pero entre yo más tenga, muchísimo mejor. Los ingresos mensuales de un diamante oscilan entre los 4.000 a 10.000 dólares. 14 millones de pesos. El bono cuando yo llego por primera vez a esta maestría es el mismo bono en producto que me dieron en la anterior maestría más un iPad. Y aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver todos los niveles. ¿Ok? Sigue Sharon Road Master y de ahí en adelante la condición es tener 2.400.000.000. Recordemos que cuando ya llegamos a esa cifra en puntaje personal, ya no tengo que acumular más. Si se dan cuenta, desde aquí hasta el Imperial son 2.400.000. ¿Cuál es la siguiente dinámica? La misma que el diamante. Ayudar a esos líderes a que suban al mismo escalafón en el que yo me encuentro. Entonces para hacer un Sharon, cuando ya cumplí con los 2.400.000 en puntaje, lo que yo tengo que hacer es que debo ayudar a esos maestros en ventas, los Sales Master, a que suban a diamante. Cuando eso ocurre, yo subo a Sharon. Para subir a Star Master, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, ¿qué es lo que nos dice la lógica? Ayudar a esos diamantes a que suban al mismo escalafón en el que yo estoy, que es Sharon. Para subir a un Royal, exactamente lo mismo, esos Sharon tienen que subir a Star. Para Maestro Corona, ayudar a esas estrellas a subir a Royal. Y para subir al Imperial, esos 4 Royal, debemos ayudarlos a que suban a Maestro Corona. De esa manera, yo voy a alcanzar el Imperial. Los bonos, recordemos que los bonos que me daban a mí cada vez que yo subía a la maestría eran productos, ¿cierto? Y el último era un iPad. Ahora, esos bonos de Sharon Rose en adelante es en dinero, es en viajes, es en automóviles, oficinas, carros de última gama. Entonces, esto es algo maravilloso. Y los ingresos aproximados de Sharon hasta Imperial oscilan entre los 10 mil a los 50 mil dólares. Vamos a mirar cuál es el bono cuando yo subo aquí al Imperial. ¿Cuál es el bono en dinero? Cuando yo alcanzo por primera vez el Imperial. Aquí hay cuatro premiaciones. Recordemos que le echaron en adelante a mí me van a dar un bono en dinero que cada vez que yo subo a cada escalafón ese bono se va haciendo más grande. Ese regalo, aparte de la comisión, me dan un bono, me dan un regalo en dinero. Y el bono que me van a dar a mí en dinero cuando llego al último escalafón que es el Imperial es un millón de dólares en efectivo. Un millón de dólares en efectivo. Nos lo entrega nuestro presidente Ján Gil Par en un montacargas en una caja de cristal hermosísima. Y aquí siempre les cuento una historia muy rapidita y ustedes se la pueden encontrar en la página de Atom. El señor Ján Gil Par en el 2008, Atom se fundó en el 2009, pero en el 2008 reunió a un grupo de 17 personas en un restaurante de Pato, en el restaurante de Pato de esta señora. Y ese restaurante acababa de cerrar sus puertas, acababa de quebrar. Esas 17 personas y me encanta que escuchen con atención esta historia porque a ustedes les va a dar, les va, a todos nos hace click esa historia, esa historia siempre llega al corazón. Esas 17 personas todas, absolutamente todas estaban quebradas. eran personas que la mayoría sin estudios universitarios, algunos sin estudios, solamente con estudios primarios, ni siquiera alcanzaron en la escuela secundaria. Todas en la ruina, muchos desempleados, otros acababan de quebrar, otros con trabajos que no querían. Por ejemplo, este señor este señor era un taxista del sur de Corea que ni siquiera manejaba su propio carro y él soñaba con algún día generar dos mil dólares. Hoy está generando más de doscientos mil dólares. Hoy este señor que ustedes están, ven acá, está generando más de doscientos mil dólares en Atom. Este señor que está acá, Yu-ho Lee, él fracasó cinco veces, no una, ni dos, ni tres, sino cinco veces en diecisiete años en cinco multiniveles. Esto es una historia de terror porque en el último multinivel él perdió la casa, perdió el apartamento, perdió su único patrimonio y esta señora como ya les decía acababa de cerrar su restaurante. Personas que uno escucha los testimonios y le da escalofrío porque habían personas que ni siquiera tenían para una, solamente para una comida diaria. Yo creo que en esas condiciones hay muchas personas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque uno cada vez que ve esta cifra y ve esa premiación y ve estas personas tan elegantes y como tan glamorosas, uno dice, guau, o sea, personas con unas habilidades extraordinarias, quién sabe, o sea, con doctorados, con conocidos con muchísimo dinero, no, personas del común. Y en ese momento cuando Atom ingresó, empezó en Corea, apenas habían dos productos, solo dos productos, 17, empezaron 17. Hoy en día, de esos 17 que empezaron, todos están en Atomy y de esos 17, 8 llegaron ya a este escenario, ya están acá, ya alcanzaron el Imperial y los otros son maestros Corona o maestros Royal, o sea, van dos escalafones o un escalafón antes que ellos. Si estas personas lograron conseguir y lograron alcanzar sus sueños, yo estoy seguro que todos aquí lo podemos hacer. Atomy es un negocio heredable por tres generaciones. Cuando a mí, a mí me han preguntado, bueno, Natalia, ¿y qué es lo que más le llama la atención y por qué fue que usted tomó la decisión final? La tomé por esto, un negocio heredable por tres generaciones. Siempre lo digo, cuando yo entendí esto y lo vi, yo me acuerdo que yo estaba en mi habitación escuchando un plan y cuando, cuando, cuando estaba como muy distraída, pero cuando se detuvieron acá, cuando mis líderes se detuvieron acá, yo dije, guau, o sea, yo me acuerdo que yo pregunté por el chat, o sea, ¿es en serio? ¿Este negocio se hereda hasta mi tercera generación porque era que yo no lo podía creer? Creo que esto es la primera vez que lo cuenta y a mí me impactó muchísimo porque imagínense que cada uno de ustedes alcance la libertad financiera en Atomy, o sea, sueñen con eso y vívanlo. Yo en mis sueños y aquí en mi mente yo ya la alcancé, yo me puse una meta de entre cinco, entre tres a cinco años alcanzar la libertad financiera con Atomy, pero no solamente la voy a alcanzar yo, esa libertad financiera va a llegar hasta mis nietos, va a llegar hasta mis nietos, o sea, ustedes se pueden imaginar que con Atomy vamos a poder romper esas cadenas de pobreza, de deudas, de miseria, de preocupaciones, de angustias económicas, de qué vamos a hacer y este muchachito o esta muchachita cuando salga a la universidad, si es que podemos pagarle la universidad, ¿qué se va a poner a hacer? Ustedes saben, muchos de ustedes saben que María Alejandra este es su último semestre en la universidad, ella ya está terminando la universidad y yo sé que ella en su cabeza y en la cabeza de nosotros como papás también existía esa angustia, la angustia cuando uno también se graduó de la universidad y ahora qué, o sea, y ahora que en este mundo tan conmocionado y con toda esta pandemia ¿qué nos vamos a poner a hacer? ¿en dónde vamos a buscar trabajo? Si ya los trabajos presenciales ya prácticamente están desapareciendo y esto, esto a mí me movió el corazón, me movieron, me movió las fibras de mi corazón, entonces esto solamente lo tiene dato, tu negocio se va a transferir hasta tu tercera generación, ahora si algo de lo que nosotros hoy entre Daris y yo te contamos, te llamó la atención, pero algo en tu corazón te dice ¿y yo cómo lo voy a hacer? Listo, me gustó, pero ¿y ahora? no te preocupes que todos sentimos lo mismo al principio, pero como Atomy es tan diferente hoy quiero decirte que si tú dices hoy sí, no solamente vas a tener un código, no solamente vas a tener una página o una tienda online o una aplicación como te contó Daris, sino vas a tener todo el sistema de capacitación y quieres que te diga algo gratuito. Nosotros tenemos capacitaciones de lunes a sábado, conferencias, de cuatro a tres días en la semana, tenemos capacitaciones de equipo, tenemos conferencias casi todos, como les decía, casi todos los días, tenemos eventos de la compañía que todo va a ser transmitido por YouTube, así que no tienes miedo porque, no tengas miedo porque nosotros te vamos a decir de la A a la Z cómo hacer este negocio, cómo empezar con Atomy, porque vas a tener un acompañamiento continuo y un seguimiento constante. Entonces, no temas porque esto no se hace solo. Atomy no se hace solo, Atomy se hace sí o sí en equipo. Yo los invito a las personas que por primera vez hoy están viendo esta presentación a que tomen decisiones. miren, créanme que Atomy es una empresa tan bonita, es un plan de compensación. O sea, en Atomy todo es posible, todo es posible. Lo importante es que tú tomes la decisión, como lo dice esta lámina, que te determines y que sobre todo tomes acción. Te capacites, te involucres en todo este sistema de capacitación que tiene Atomy para ti y créeme que en el transcurso de los días te vas a ir enamorando porque es que Atomy encanta y Atomy enamora. Atomy es una empresa tan bonita, su plan de compensación es tan justo. Todo el sistema de capacitación es un sistema totalmente diferente a lo que tú ves en las otras redes de mercadeo. Es totalmente distinto porque en Atomy lo más importante para Atomy somos nosotros. O sea, nosotros no somos un medio para Atomy. El fin de Atomy somos nosotros. Esa es la razón de ser de Atomy y créanme que esto es una frase de cajón porque todas las personas, todos los líderes que hoy estamos haciendo Atomy lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo. Las personas que están en estos momentos, por ejemplo, en Ecuador, que no están recibiendo ingresos pero que están trabajando todos los días por este sueño, aunque ellos no están recibiendo ingresos, ellos sienten lo que yo siento porque eso es esta compañía. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándome. Gracias a las 23 personas que se quedaron en sala hasta último minuto. en estos momentos vamos a abrir un escenario